Empresarios, emprendedores, comerciantes, gracias por hacer parte del cambio de un departamento pujante y diferente. Somos la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, una agencia de desarrollo empresarial cuyo centro y razón de ser son los empresarios. Somos pioneros a nivel nacional en la facilidad de crear empresa con asesorías integrales en trámites registrales. En un solo canal podrás encontrar todo para crear tu empresa y acceder a diferentes registros desde canales adaptados 100% a la virtualidad y con asesorías jurídicas a tu alcance. Nos motiva el crecimiento de nuestra región. Por ello, impulsamos la creación de la Agencia de Inversión del Quindío para la llegada de nuevas empresas y la generación de empleo. Y el Quindío Convention Bureau para dinamizar a más de 13 sectores en temporada baja, a través de la captación de eventos, congresos y convenciones que llegan a la región. Además, consolidamos ParqueSoft, entidad pionera en el ecosistema digital. Creemos en la sinergia entre la academia y las empresas. Por eso somos creadores de la Universidad Empresarial Alexander von Humboldt, que otorga beneficios a nuestros empresarios y forma a los estudiantes en los entornos empresariales, a través del modelo de educación dual. Además, fortalecemos a empresarios y colaboradores mediante espacios de formación en alianza con universidades reconocidas a nivel nacional e internacional, así como con consultores especializados en proyectos de cooperación con el gobierno e instituciones aliadas en el país y en el mundo. En nuestro Centro de Transformación Digital Empresarial, ofrecemos servicios para que las empresas incrementen su productividad con soluciones tecnológicas prácticas para la atracción de clientes y sistematización de procesos. Apoyamos a los emprendedores con potencial de crecimiento a través del C-Emprende, que funciona en alianza con más de 10 entidades público-privadas. Nosotros trabajamos en el fortalecimiento de diferentes sectores empresariales con líderes de nuestra entidad dispuestos a acompañar a cada empresario. Asimismo, somos articuladores de los clústeres del Quindío, que unen a la cadena productiva de cada sector. Y con el gobierno, la academia, instituciones y empresarios, buscamos incrementar la productividad y la competitividad, para entregar insumos a nuestros empresarios, que van desde recursos hasta mentorías especializadas en proyectos como fábricas de productividad, trayectoria mega, entre otros. Somos facilitadores de la gestión entre los empresarios y las administraciones municipales y promovemos escenarios como Armenia Como Vamos, Foro de Gerentes, Proponer y Comisión Regional de Competitividad. Con nuestras redes empresariales y ruedas de negocios, el empresario quindiano puede conectarse con empresarios, proveedores y clientes potenciales de diferentes sectores y regiones, para que a través de citas previas se establezcan relaciones comerciales y se realicen negocios de acuerdo con las necesidades de cada empresario. También promocionamos los negocios con nuestras estrategias de visibilización y comercialización por medio de eventos, apoyo a ferias y campañas como Sabe a Quindío, Tómate el Quindío, Rutas del Paisaje Cultural Cafetero, Fan Trips, Ofer Turismo y Proveer. Fomentamos la cultura de prevención de delitos y creamos redes con la Policía Nacional y los empresarios para proteger el entorno para los negocios. ¿Tienes algún conflicto? En el Centro de Conciliación y Arbitraje, asesoramos al empresario ofreciendo soluciones a las controversias de cualquier tipo con abogados expertos. Nuestro interés por la conservación del medio ambiente es real. Por eso contamos con programas de asesorías empresariales en el manejo de residuos y apoyamos el mejoramiento del entorno a través de la siembra de árboles con el programa Planta Vida. Y trabajamos en proyectos alineados al concepto de basura cero y economía circular. ¿Tienes el sueño de exportar o importar tus productos? Nosotros te asesoramos en estos procesos, en investigación de mercados, certificaciones en alta calidad, entre otros. Monitoreamos y analizamos las tendencias de mercado, dinámicas de ciudad y sectores, con un área de estudios e investigaciones a tu alcance. Dale un vuelco a tu negocio. Nuestros afiliados cuentan con asesorías en vitrinismo, cliente incógnito para medir sus servicios, registro de marca, acompañamiento jurídico y mucho más. La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, un equipo al servicio de nuestros empresarios.